Para convertir porcentaje a fracción, primero se coloca el que acompaña al porcentaje, o sea el 45 en este caso. Ahora porcentaje significa 100 abajo. Ahora a simplificar. ¿Entre qué números se pueden dividir ambos de abajo? Como terminan en 0 o en 5, se puede entre 5. Así que a cada uno. Arriba 45 entre 5 es a 9 y abajo 100 entre 5 es a 20. Como el 9 y el 20 no se dividen al mismo tiempo entre ninguno de estos, así que termina por eso ahí. Respuesta 9 veinteavos.